La otra vez me estaba preguntando, ¿cuál será la mejor batería para principiantes? Y mientras estaba pensando, nuestros amigos de Donner me mandaron un mail así de Oye, brother, ¿quieres probar la Donner de ED200? Y yo así de, no sé, a ver, déjame verla. Y ya cuando la vi dije, ufa, trufale, esta puede ser la mejor batería para principiantes en cuanto a... En cuanto. En cuanto a precio y todo lo que incluye. Una vez que la recibes, estás listo para darle toda la candela. Estás listo para ser baterista. Estás listo para ser parte del club. Así que aquí está. Así que aquí está la Donner de ED200. El día de hoy la vamos a desempacar y vamos a ver qué tal se ve y cómo suena. Cómo suena. A ver qué tal está. Fresco. Aquí vamos. Tijeras. Yes, 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 yes. El aroma de una nueva batería es perfecto. Ok, Drumpad, tarola, más tom. Veamos. Y el tom. Ah, oh, 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 oh. Este tiene un anillo, tiene así como el aro aquí arriba y el tom no. Entonces así es como lo puedes diferenciar. Bien, viene ahí, eh. Más toms. Ok, son del mismo tamaño. Bien. Ok, y estos son toms de 10 pulgadas, los tres. Y la tarola es de 8 pulgadas. 10 y 8. Estos son los audífonos. Uhhh. Oh, wow. Este es el pad del bombo. Y wow, este material me gusta. Me gusta. Es como, no sé, como hule. Oh, está suave. Está muy bueno. Ok, no sé si viene con una llave Para que atorarle Aquí está el pedal del bombo Se ve bien Platillos Como me gusta este material Así como suave Como no sé, este plástico Como hule, está genial Crash ride Crash ride Hi-hat Crash ride El pedal del hi-hat Módulo Se ve bien Audífonos Wow Esto está genial El hecho de que venga con audífonos está genial Banquito Excelente Esto está genial Y finalmente los accesorios Estos son para los platillos Ok, para conectarlo Más cables Aquí está La llave de la batería Más cables Y estos son para los tambores No encuentro las paquetas Bingo Aquí están Y lo último Ok, llegó la hora de armar esta batería Aquí vamos Vamos ¡Gracias! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero también tiene la función en donde puedes crear tu propia batería Vienen diferentes sonidos de hi-hat, entonces tú seleccionas el sonido que más te guste con la tarola y con todos los demás tambores Entonces está bastante bueno esto de que puedas crear tu propio kit o set de batería Otra función cool que trae esta batería es que trae metronomo Trae el click, porque si a pesar de que no nos guste tanto practicar con metronomo No es muy divertido, necesitamos practicarlo para practicar nuestro tiempo Y aquí lo puedes practicar lento, 60 bits por minuto Te quieres ir a lo máximo, aquí es 120 Si te quieres ir modo Saiyajin 250 BPM, no sé, puedes practicarlo aquí Modo Saiyajin, estaría bueno modo Saiyajin Las baterías necesitan tener un modo Saiyajin para que te pongas bien loco, ¿no? Pero bueno, puedes practicar click en esta batería Otra función interesante de esta batería Esta batería es que viene con 50 canciones diferentes Si quizás no sean canciones que suenan así Si quizás no sean canciones que suenan súper profesionales Son más como canciones midi Pero la verdad es que me encantó No sé, me la pasa genial practicando con esas canciones Están muy buenas Te sacan ahí un poco de la zona de confort Entonces practicar con canciones diferentes que no conoces Está buenazo ¡Suscríbete! 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 También puedes modificarle el bajo y el treble ¿Qué hay? ¿Cómo se dice en español? Gran pregunta Por favor, díganme en los comentarios de abajo ¿Cómo se dice treble en español? Si no lo buscamos ahorita A ver ¡Ah! ¡Sin pila! ¡Maldita sea! Sí, le puedes modificar el ambiente El eco Entonces al modificar eso puede sonar como si estuvieras en un estudio Como si estuvieras así como en una bodega No lo sé Otra cosa fantástica de este set Es que cuando cae a hacer platillo Se escucha muy natural Lo he probado en otras baterías Y suena como muy sintético Se cae así ¡Pah! De repente No tiene como este Se me fue la palabra Que no sé Suena muy natural cuando lo callas Comparado con otras baterías Entonces sí dije como ¡Uy! Esto está buenazo ¡Escúchalo! ¡He, he, 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 he! ¡He, he! ¡He, he, he! ¡Escúchalo! ¡He, he, he! ¡Está bien! Y chicos esta es la batería Donner de ED200 Dime en los comentarios que te pareció esta batería Si te gustó, que no te gustó Dímelo todo acá sin filtros En los comentarios de abajo Y si quieren saber más les dejo toda la info Ya se las sunburns en el link En descripción y chicos muchas gracias Por ver este video y nos vemos En la próxima, hasta la vista Adiós Y si se lo estaba preguntando, así es Ya traigo unos shorts, porque como pueden ver Estamos a 25 grados y esto es algo Caluroso, pum pum, vámonos